¡Aplausos! Número 1. Joe Pesty mordió realmente a Makulai Culkin en la escena en la que Harry muerde el dedo de Kevin, dejándole una herida. Número 2. La película entró en el libro business de los récords como la comedia que más había recaudado en taquilla, consiguiendo 533 millones de dólares en todo el mundo. Número 3. Si alguna vez paséis por Gunezka, aseguraos de ver la casa de los McAllister, en la que actualmente no vive nadie y está exclusivamente para que la visiten los fans. Eso sí, no encontraréis la casa del árbol de Kevin, ya que el equipo de producción la derrumbó cuando acabó el rodaje. Número 4. Aunque no es muy común relacionar este film con la Navidad, esta película es más que adorada en muchos países, en donde es tradición ponerla en la televisión cada Navidad. Número 5. La foto que Kevin encuentra de la novia de Buzz es en realidad la foto de un chico que aparenta ser una chica, ya que el director consideró que sería muy cruel utilizar la foto de una chica para hacer la gracia. Número 6. Con el fin de obtener un resultado más auténtico, Joe Pesty hizo todo lo posible para evitar a Makulai Culkin en el set, haciendo que realmente sintiese miedo de él. Número 7. El concepto de la película se originó durante la filmación de la película Solos con nuestro tío, que también protagonizó Makulai Culkin. Número 8. Aunque no os lo creáis, la producción no fue más allá de Chicago para rodar. Y os preguntaréis, ¿y las escenas de París? Bueno, pues la mayoría fueron planos de Chicago manipulados digitalmente por el equipo técnico. Número 9. Existe una leyenda que afirma que Elvis Presley realizó una aparición en la película. Algunos de los que aseguran que sigue vivo dicen que es el hombre de barba que está en la escena en la que Kate aparece en el mostrador. Número 10. En la escena en la que el actor Daniel Stern aparece con una tarántula real en su cara, tuvo que fingir que gritaba, porque el sonido hubiese asustado a la araña. El sonido fue añadido en postproducción. Y esto ha sido todo por hoy. Pero antes de irte, no te olvides de dejar tu like ahí abajo y suscribirte al canal. Tampoco te olvides de seguirme en Twitter e Instagram y compartir este vídeo. Yo soy Top Films y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!